Iluminados Records This is my new day Lo quiero suave Con gente agradable Es diferente Baby te quiero llevar A un lugar especial Contigo yo quiero estar Contados a las orillas del mar New day, new day New day, new day New day, new day New day, new day New day Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque sé que ella está en mí Hablar de mí es mi mejor placer Música confió en mí Vino a mí porque tiene poder New day, new day New day, new day New day, new day New day, new day En este nuevo día Lo de ayer hoy va a cambiar Si nada funcionaba Lo bueno va a llegar Debes confiar en ti Buscar cómo puedes lograr tu fin Hacer lo importante Y que todo el mundo lo ve New day, new day Debes confiar en ti New day, new day Lo de ayer hoy va a cambiar New day, new day Saber cuál es tu fin New day, new day Depende de ti uncertainty Que la gente hable de ti Siempre voy a seguir Young boy